Los mercenarios y caballeros normandos miran sospechosamente los barcos que se bambolean en el mar negro lleno de niebla. ¿Quién se cree el tal duque Guillermo para poner tantos caballos en avíos tan maltrechos? Guillermo evita sus miradas inquisitivas y mira hacia el canal, hacia Inglaterra. Eduardo el confesor está muerto y ahora tres hombres se disputan el dominio sobre Inglaterra. Harold del Sajón ocupa el trono inglés y aún ahora se apresura para fortificar sus costas contra dos invasiones. Harold Hardrada, rey de Dinamarca y Noruega, envía vikingos desde el norte mientras Guillermo invade desde el sur. El resultado de este conflicto tripartita es tan turbio como la niebla que envuelve el canal de la mancha. Los huscarles de Harold del Sajón son soldados profesionales, no mercenarios. La única oportunidad que Guillermo tiene de derrotarlos es usar la caballería pesada. Para ello debe meter todos estos caballos en los barcos poco fiables. El futuro de Inglaterra está en juego. Los Sajones fortificaron bien las islas británicas. Tendremos que transportar a los caballeros por el canal y usarlos para defender a los constructores. Los castillos normandos deberían poder resistir el empate aquí y en Bretaña. Oye, ¿qué haces? Chasero. Oye. Chasero. ¿Quién? ¿Qué haces? Lucho. Pré. Bastista. ¿Qué haces? Café. Chasero. Calro del Sajón se ha hecho a la mar. No podemos consentir que su armada controle el canal de la mancha, o la invasión fracasará. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cert! 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 Guillermo de Normandía, entre tú y yo no hay conflicto. ¡Que sin cab呀, yo no veré! ¡Si me declaras tu aliado, cojé lo mismo contigo! Dice. ¿Qué tal? ¿Que seian? ¡Cert! ¡Suscríbete! 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 ¡Bastisor! 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 ¡Oh, ya! ¡Bastisor! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡A la batalla! ¡Cuyant! ¡Serva a son! ¡Cate! ¡Paste y so! ¡Que fais! ¡Bien! ¡Paste! ¡Chut! ¡Cuyant! ¡Nivea! ¡Pré! ¡Oh, ¿y al! ¡Serva! ¡Qué fais! ¡Rast y so! ¡Que fais! ¡Cuyant! ¡Bien! ¡Bonne joie! ¡Pré! ¡Historia vikinga! ¡Han olvidado cómo luchar! ¡Gierra adentro! ¡Historia vikinga! ¿Villac? ¡Villermo! ¡El viejo Harod, el sajón, derribó a mis fuerzas en Stamford Bridge! ¡Mis vikingos seguirán luchando! ¡Pero tendrás que venir por ellos para transportarlos! ¡Pré! ¡Bastisor! 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 ¡Oé! ¡Bastisor! 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 ¿Qué haces? Paso, 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 paso. ¿O es? ¿O él? ¿Vilain? ¿Qué haces? ¡Certes! ¿Quién? ¡Oye! ¡Certes! ¡A la bataille! ¡A la bataille! ¡Bastisson! ¡Certes! ¡Certes! ¡Bastisson! ¡Bastisson! ¡Pré! ¡Bastisson! ¿Quién? ¡Minio! ¡Certes! ¡Certes! ¡Guyen! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Certes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz vienen! ¡Ven dos antes! ¡ сюда! ¡Uu tu as или hotel! ¡Lebed! ¡Gracias! ¡を ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Viva Guillermo el Conquistador, rey de Inglaterra y Normandía! ¡Viva Guillermo el Conquistador! ¡Viva Guillermo el Conquistador, cerca de Hastings! Los arqueros y piqueros de Guillermo no eran rivales dignos de los suscarles veteranos de Harald del Chajón. Harald incluso detuvo la carga de los caballeros de Guillermo, quien cayó en la batalla. Mientras los rumores de su muerte se esparcían, los Normandos huyeron. Sin embargo, Guillermo no estaba muerto, así que tiró su casco para que sus tropas vieran su rostro bien afeitado y supieran que estaba vivo. Guillermo y sus caballeros cabalgaron hacia los suscarles, rompieron la fuerza sajona y siguieron avanzando hasta Londres. Lo coronaron rey en Navidad. Puesto que su reinado llevó a Inglaterra hacia una posición de liderazgo mundial sin precedentes, en el año de 1066 se consolidó como el más famoso en la historia inglesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!